Ya no quiero me borrar todo eso que sigue en mi mente, ya no quiero ver Joder de golpe y de si lleve de malos ejemplos, yo crecí rodeado también Yo no valgo nada, voces me lo gritan al diario, no usted bien saber Esa chica de nada me conoce, pero me ve porque tengo el toque Acabamos de escuchar Papeles y Hierba de L de London Y estoy aquí con Kevin, el creador de esta canción ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y también por tu tiempo de estar aquí Gracias, gracias a ti, la neta por estar aquí Y sobre todo, como te decía hace ratito fuera de cámara, pues por tu trabajo Porque este es el resultado de tu trabajo ¿Dónde surgió el beat? ¿Quién lo hizo? Ahora sí, ¿de dónde salió la inspiración para que le pusieras el flow? O sea, el beat, en realidad el que empieza, o sea, cuando empiezas a escribir con un beat Ni siquiera es con el que se termina la canción O sea, empieza a lo mejor con un flow muy rápido y termina con una muy lento O un flow muy lento y termina muy rápido Y la inspiración pues casi siempre es la misma persona Digo, ya hace muchos años que ya no la veo ni nada, ni hablo con ella Pero es como que mi inspiración desde siempre Desde que conocí cómo hacer bien la música Fue cuando escribo, pues nomás pensando en ella Digo, pues como que lo que viví con esa persona Entonces esa es la inspiración de todas las canciones, casi la mayoría de todas Y pues, nomás eso Muy bien Dices que cuando aprendiste a hacer música bien ¿A qué te refieres con eso? Yo le llamo, digo, no sé cómo le llaman la gente Yo le llamo la chispa Cuando encontré la chispa Yo antes hacía música como que sin sentido O sea, en realidad rimaba cualquier cosa No era ni de amor, ni de malandrés O sea, no era de nada, era como que así simplemente música por salir Hasta que yo, bueno, una vez ella me hizo sentir mal Y fue cuando me agarré así a escribir O sea, de plano fue cuando hice una canción triste, triste, triste Y fue cuando yo sentí esa emoción de grabar la música Y fue cuando yo dije, esto es lo que le falta a mi música Esto así, ese brillo, esa chispa Por eso lo llamo así Porque cuando uno está en un lugar oscuro Pues aquí imagínate que estuviera todo oscuro Pues no ves lo que tienes Pero con una chispa, con un encendedor Con una pequeña luz Pues alcanza a ver todo tu panorama Y eso es por lo que yo le llamo así Por lo que ya le llamo también Empezar a hacer ya música bien, 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 bien Donde ya tú puedes a lo mejor transferir algo hacia otra persona Y que esa persona, aunque no sea lo mismo que tú piensas Pero pues que se identifique con la canción Entonces, eso es, eso es Me encantó esa analogía de como que la chispa interna Te ayude como a visualizar más Cómo quieres hacer la música, ¿no? Y hablando específicamente del beat Lo sacaste de uso libre, lo compraste Alguien te dijo, ah, mira carnal, tengo este beat Ponle algo, ¿cómo fue? Este beat, pues en realidad lo empecé a buscar Como con instrumentales, este, boom, bap Pero ya después yo quise como que algo un poquito más rápido O sea, que estuviera como tan, nan, nan, nan Y me acordé de un chau que se llama Travis Scott Entonces así puse Travis Scott, ahí beat Y ese primero, exactamente, fíjate O sea, yo sé que ahorita dije que A lo mejor con el que empiezo a escribir no soy con el que termino grabando Pero este exactamente sí fue, este Con el que empecé a escribir, con el que termino a grabar Y pues fue el primero que salió Así de plano buscando Este, Travis Scott Los beats Y fue el primero que salió Y me gustó Tanto la imagen que tenía el beat Tanto como el inicio Así como tranquilón Luego ya después ya empieza así ya fuerte Y ahí fue donde yo sentí el Tengo que empezar a escribir Tengo que empezar Aunque no me salga nada Este, como que salga Y pues así Y bueno, el beat es gratis O sea, lo puede utilizar quien sea Y no es comprado Porque todavía no nos ajustó Pero pues casi todos son así Este, de uso libre Esto lo estás manejando Como vas a sacar un sencillo O vas a sacar un disco eventualmente O este trabajo ¿En qué quieres que desemboque? ¿Cuál es tu idea? ¿O cuál es tu plan, vaya? Pues respecto a la música Pues no tengo como que un plan Así como de sacar un disco O alguna maqueta Porque se me hace como que tener Mucha mente Para que las canciones tengan Coherencia entre sí Y yo casi todas mis canciones A pesar de que son tristes Tampoco no tienen nada que ver entre sí Porque a lo mejor una Habla de estoy triste pero fumando Y la otra de estoy triste pero dolido Y entonces pues Como que se me hace muy difícil Mantener una línea exactamente De las canciones Y por eso me gusta sacar sencillo Más y la semana que viene otro Y a lo mejor dentro de un mes otro Y así Se me hace como más sencillo así ¿Y si alguien quisiera De la gente que vaya a ver la entrevista Escuchar a L de London Escuchar un sencillo O próximamente que diga Este cabrón canto chingón Lo quiero escuchar de nuevo ¿A dónde va la gente Para que te quiera escuchar Que quiera seguir los sencillos? Pues me pueden buscar en YouTube Como L de London Este también Spotify Como L de London Y en Facebook Pues como Kevin Mendoza Llamas Ahí también de vez en cuando Sube música Y ahí es donde yo la comparto Ya cuando yo la subo A tanto Spotify como YouTube Entonces este En esos tres lugares ¿Cuántos años tienes man? Tengo Tengo 22 años Los cumplí el 14 de febrero O sea hace poquito ¿Y cuándo fue que empezaste A escribir música? Lo tengo bien presente Exactamente lo tengo A los 13 años Este cuando empecé En la secundaria Que fue cuando Conocí De plano fue cuando Conocí la música bien bien Este Que conocí a un chavo Que se llamaba Maníaco Y me caía gordo Y yo decía No es que canta bien gacho Yo no sé por qué A la gente le gusta Hasta que una vez Yo lo busqué solo Y dije No creo que sí canta muy chido Y me hice súper fan O sea digo Más que fan Fue obsesión O sea me convertí en Yo quería ser él Yo quería convertirme en él Pero pues Pues eran los 13 años Uno busca su Su forma de ser Y por eso quiere copiar cosas Pero ya Este Cuando empecé a conocer Más raperos Cuando dije No yo tengo que encontrar Mi propio Este Mi propio estilo Y así Entonces digo Primero eran canciones Como sin sentido O sea así Pues todavía no sabía Cómo escribir Ni qué hacer Este Pero Pero empecé desde los 13 A escribir Pues Sin que nadie me enseñara La verdad Así No más No más No más Desde los 13 años Tienes 22 Y pues ya estás Haciendo tus sencillos Está excelente ¿Te has presentado en vivo En alguna parte Para compartir tu música Con la gente? ¿Dónde has estado tocando? ¿Vas a tocar próximamente En alguna parte? Este He estado He ido a varios eventos El año pasado Y este año también Este Al inicio Empezando el año También fue como unos 3 Y pues son eventos sencillos Que son Este De Gratuitos O sea tú vas a cantar Este La gente pues Si quiere te ve Si no quiere No te ve Y este Y pues La primera vez que yo canté bien bien Si me fue Pues bien bien Porque Muchos me preguntaron Que cómo me buscaban Y así Y fue cuando yo Sentí ese Le digo a mi mamá Que me sentí vivo O sea que Que sentí que la gente Sabía quién era yo Y que me preguntaba Por mi música Y fue cuando yo dije Pues si tengo ganas Como que de volver a regresar A cantar a más eventos Aunque sea Poca gente Mucha gente Este Aunque sea no más mi mamá Viéndome Pues si Si te Te llena Te llena el cantar así Aunque sean cosas sencillas Hablando de tu madre Pues ella fue De alguna manera El contacto Porque se maneja Como una especie Como tu manager Te está buscando Pues oportunidades Y eso Y siempre pues La mamá Con los hijos Siempre pues Nos ven con ojos de amor Y siempre nos apoyan Y eso se agradece un montón Pero cuando O sea Aparte de que ese apoyo Con la familia Que de repente se ve reflejado Que alguien más te diga Externo Que no te conoce Y que te diga Oye este ¿Cómo te busco? Y eso Por eso dices que Te sentiste vivo Porque es cuando Conectas con el otro Y si haces esa conexión Con medio de la Por medio de la música Pues es como una magia ¿No? Por eso Pues yo siempre le digo A la gente Que ver al artista en vivo Es la mejor manera Por eso te preguntaba ¿Dónde? Próximamente entonces Para que chequen L de London En redes sociales Y estén al pendiente De este chico De este joven Porque Pues yo lo acabo de conocer Y se echó su canción Y ya como que se me pegó Esta canción de Papeles y Hierba Que tiene un buen beat Una buena letra Para que la escuchen Y esta canción La pueden escuchar en Youtube ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya está en Youtube Este Está en dos canales Digo Pero si la quieren buscar En el canal que sea En L de London Tanto como en Dead Bros Que es este Un canal que tengo Con otro amigo Que somos como Un grupo pequeño Pero no somos tan Tan Oficial Tan profesional Entonces este Es como Pues hay de vez en cuando Cuando hacemos música Entonces Ahí lo pueden buscar En cualquiera de los dos canales Y Dead Bros Escribe con WS al final Aquí lo ponemos abajo Para que no haya falla Y lleguen directamente al canal Entonces Hablando De lo que Mencionaste hace ratito Que me pareció muy interesante Que hiciste Un cover Pero el intérprete Hacía las canciones En inglés Y tú adaptaste la canción Pero la hiciste En español Y no precisamente Tradujiste todo Literalmente Sino que Hiciste la traducción Y hiciste que En español Concordara también Entonces de alguna manera Te apoderaste de la canción Y hiciste tú Tu propia versión De este tema ¿Cuál es el tema? La canción Se llama Hate Me Este Habla Pues Pues sí De que te odias A ti mismo A veces Este Que no O sea Que de verdad No te quieres Es muy difícil A veces Me identifico un chingo Es a veces Este Difícil Aceptar Este Pues que uno no se quiere Porque uno piensa Que se quiere Por el simple hecho De convivir con uno mismo Pero Yo por eso Cuando escuché esa canción Yo quise Hacerle algo Al español Y que pues que Alguien también sintiera Lo mismo que yo sentí Pero pues En español Y a pesar de que Como dices No tiene Exactamente La traducción Literal Como Como es La canción original Pero Pero sí Más o menos Toma como ese rumbo De tristeza De estoy Solo De no me quiero Pero Pero pues bueno Entonces la pueden escuchar también Y ya Obviamente El tiro es Que escuchen Su música original Pero me pareció Excelente Que Pues él hizo Como la traducción Y aparte No solo la tradujo Literalmente Sino que hizo Su propia adaptación Y Hablando de esta canción De otra vez De Papeles y Hierba ¿Cuánto tiempo tiene Que la hiciste? La hice hace como Dos semanas Yo creo Más o menos A lo mejor una semana y media Estamos en 2023 Hoy precisamente Es 8 de marzo Entonces Para que hagan el cálculo Hace dos semanas Acaba de hacer esta canción Y pues es la que van a ver Al principio del video Dos semanas Y fue una canción Muy rápida La verdad La empecé a escribir Casi Bueno casi siempre escribo Como a las 12 de la noche Que es cuando Se me va el sueño Ya cuando yo empiezo mi día Este La empecé a escribir Y Y me gustó Pero como que Primero me quiso Me quise enjaquecar De que no salía nada De que A pesar de que me gustaba el ritmo No sabía como De que quería hacer Y Y Y dije No o sea No tengo que bloquearme Porque cuando me bloqueo Pues ya te frustra No sale nada Al día siguiente dices No pues la continúo mañana Y pues en realidad No la haces Porque dices Y dije No me tengo que Me tengo que poner a terminarla Y a pesar de que es una canción Muy muy corta O sea que se repite mucho el coro Y Y tiene un verso pequeño Este Me gustó Me Me llenó ya cuando la terminé de escuchar Y dije Sí creo que Creo que es lo que estaba buscando Ese Ese tipo de sensación Exacto Pues sí transmite la canción Y ya ustedes dirán Ahí sí comentan Que les pareció la canción Que les pareció La propuesta de L De London Luen Kevin Para que lo apoyen Lo sigan Y pues espero que no sea La última vez que nos veamos Carnal Voy a estar ahí juntándote En los eventos también Para que pues esté la gente Ahí al pendiente Y pues nos acompañe Porque tú como público Acuérdate que Eres el que hace la escena No solo los artistas Porque pueden haber artistas Pero si están solos Pues No se crea No se crea la misma magia Uno aprende a estar consigo mismo Y a disfrutar lo que hace Pero siempre cuando uno conecta Con un público Creo que es ahí El punto De lo que uno hace No sé ¿Tú qué opinas al respecto? Este pues Pues sí Ah se me olvidó exactamente ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando Lo que voy es que El público Es como lo Para una escena artística Vaya O sea puede haber muchos artistas Pero si no hay La contraparte De que el público Está ahí presente También para apoyar Los artistas Entonces la escena No se crea Porque puede haber Muchos artistas Pero si no tienen público Por ejemplo Aquí en San Luis Potosí Yo siempre que me subo A los camiones Le digo a la gente Que si Consumen arte Si consumen Música Literatura Danza Lo que sea ¿Cuántos artistas De esos que consumen Son potosinos? Y si ninguno De los que son De los que consumen Son potosinos ¿Es por qué? Porque los que conocen De aquí de San Luis No les gustan O porque no conocen A ninguno Entonces les comento De que pues hay un canal Donde entrevisto gente Y que ahí si Quieren a alguien Checar y apoyar Al artista potosino En este caso Kevin Pues va a hacerse Ahora sí que la magia Cuando él esté cantando Y que está el público Pues súper chido Pero nos da fuerzas El chiste es que Si conectaste con la canción De Kevin Y querías seguirlo escuchando Aquí te dejo sus redes sociales Y pues nada Carnal gracias a ti La verdad por tu tiempo No sé si quieres agregar algo Estamos hablando específicamente De esta canción De Papeles y Hierro Nada más Y un poquito de cómo surgió Pero si quieres comentar Algo más Adelante Pues Pues que la gente Que la gente Se abra un poco más A las canciones tristes Yo sé que a lo mejor La juventud Ay la juventud Yo es bien viejo Pues yo sé que a veces La juventud Pues quiere como cosas Bien movidas Pero pues este También tenemos un sector Que no somos tan movidos Que somos tranquilos Este Demasiados tranquilos Nos corre a tole por las venas Entonces este Pues si hagan Como que un espacio Para ese tipo de personas No digo exactamente yo Digo hay muchas personas más Que tienen ese mismo sentimiento Entonces este Pues si vayan a apoyar a la gente Si a quien sea Sea conocido No sea conocido Porque a veces El menos conocido Es el que canta más chido En los eventos Entonces este Se los digo yo de experiencia Yo como público también Entonces este Pues si asistan a ese tipo De eventos Y la verdad pues no No son tan caros O sea Hay muchos que no cobran Muchos que son de 10 pesos Y entonces pues Pues si ayuda Tanto a uno Como ustedes también Digo pues porque Yo como Yo también como público Le llena Este ver como El rapero El intérprete Que está ahí enfrente Se emociona Y hasta Hasta se suelta la greña Porque Porque sabe que Que este es su momento Entonces este Eso sí me gustará Que Que aunque no lo conozcan No se vayan del lugar Porque Si hace sentir mal a la persona Eh Y Y uno que está triste A uno que está triste Le duele más Entonces este pues Pero pues ya Ah ya no pasa Y justo luego La gente que Se siente Pues así Como Eh Pues más triste Y más sola A veces es muy tímida Yo me identifico Porque yo soy muy Y así a mí me cuesta Mucho hacer relaciones Y Y conocer gente Entonces para mí también Como el hacer las entrevistas Y todo pues es como mi Mi manera de De socializar con otros artistas Y conocer a mis colegas Entonces si tú estás ahí En tu casa Y vives en San Luis Potosí Pues anímate Sal Conoce a los artistas Eh Locales que igual Están buscando pues Conectar No sentirse Vacíos No sentirse solos Conectar con algo humano Con el otro Entonces pues Como dice Kevin Si tienes la chance De asistir a algún evento Aunque sean No artistas no muy conocidos Igual hasta te llevas una sorpresa Que te cambió la vida Sé feliz Pásala bien Te mando un abrazo De corazón Espero que estés teniendo un buen día Una buena tarde Una buena noche Yo soy Efraín Serrano De Conejo Blanco Acompañado acá De un artista L de London Que acabamos de escuchar Papeles y hierba Carnal Gracias No gracias a ti Y mucho gusto Gracias No muchos gustos también por invitarme Y que tengan bonita vida Bye Gombardecas y Jardín Pásenla bien No te mando un abrazo No te mando un abrazo Hasta el amanecer Espera no quiero Me borre todo eso Que sigue en mi mente Ya no quiero ver Joder de compiles Y lleva de malos ejemplos Yo crecí rodeado También ya casi no he pensado Me siento Inquieto Pensamientos oscuros Intrume siguen Ojos me vigilan Que ya en que acabe Perfecto Lo entiendo Yo no valgo nada Voces me lo gritan Yo no estoy bien Saber